Mario Neindía, el que todos queríamos haber sido hace unos años en el proceso de Burgos. Aquí nunca decimos ETA, decimos la organización. Sabemos que sois miembros de la ETA. En vuestra casa había armas y explosivos. Vosotros cuatro y otros cuatro más. Os van a juzgar militares, la caverna. En concreto, algunos se lo han tomado como la reafirmación que necesita el régimen. Porque queremos aprovechar esta ocasión para exponer la lucha del pueblo vasco y la opresión que sufre. ¡Hijo de puta! Cuando fusilen me voy a presentar voluntario. Llevamos 70 muertos en lo que va de año. ¿Qué es esto? Si tenemos de todo, secuestros, atentados y aquí qué. No se puede matar a alguien que miles de más cosas han votado. No se puede, joder. La fuerza está en las armas. Eso sí se escucha y se respeta varios. Esto es lo que estaban esperando a todos, ¿no? Pues ya está aquí, joder, ya está aquí. Hemos venido a anunciar... Ahora eres un traidor. Ya no eres el de la cárcel de Burgos. Afortunadamente. doświad��이. Tres. Espere. 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 �ere INT이시. Nose. Espere.